Compraba con dinero el amor que te guardó a ti Cariño santo, el amor nunca se vende Y tampoco se anda tirando el amor que prometí A mí te lo estoy guardando La pobreza no me importa si a lo que abordo cobré la sí Y así me quiero ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo un amor sincero Mi corazón te queda a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te hable si es un amor no lo da Mi corazón te queda a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te hable si es un amor no lo da ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!